Aopa, todos sabemos que para hacer frente a la crisis climática, a la crisis energética, a la crisis ecológica, tenemos que reducir los consumos energéticos y acelerar la transición a las energías renovables. Pero esta transición a las energías renovables, este despliegue de renovables, se tiene que hacer de una manera ordenada. Por eso, la Ley de Sostenibilidad Energética marcaba que tendría que haber un PTS en vigor para el año 2021. Vamos con mucho retraso y ahora se acaba de anunciar que es posible que en esta legislatura el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables no esté aprobado. Mientras tanto, ¿qué está pasando? Está pasando que se están proyectando algunos parques o unas centrales eólicas en algunos entornos de una sensibilidad ambiental especialmente importante. Y se están planteando algunos desarrollos fotovoltaicos de gran escala también en suelos de alto valor para la agricultura. Cosas que tenía que regular el PTS y no se están haciendo. En ese sentido, vamos a presentar una serie de iniciativas. Hemos pedido ya una comparecencia de Arantxa Tapia, la consejera, en comisión para que dé explicaciones sobre estos retrasos. Este viernes también vamos a interpelarla en el Pleno de Control para que dé explicaciones sobre todo esto. Y también vamos a presentar una serie de iniciativas para que el despliegue renovable que se tiene que hacer se haga de una manera ordenada y que se tomen una serie de medidas mientras el PTS esté en vigor para que esto se haga de una manera ordenada y no de una manera desordenada como se está haciendo en estos momentos.